Toc, 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 toc En tus llamas, escucha su voz Si abres la puerta le entrará en tu corazón Él te llama, escucha su voz Si abres la puerta le entrará en tu corazón La puerta de la fe, la puerta de la luz La puerta que te lleva a Jesús La puerta de la fe, la puerta de la luz La puerta que te lleva a Jesús Toc, 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 toc Toc, 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 toc Él te llama, escucha su voz Si abres la puerta, él entrará en tu corazón Él te llama, escucha su voz Si abres la puerta, él entrará en tu corazón La puerta de la fe, la puerta de Dios La puerta que te lleva a Jesús La puerta de la fe, la puerta de la luz La puerta que te lleva a Jesús ¿Quién se llama? Mira que está, él espera, ya levántate Déjalo todo, rompe tu cadena, te vete Sigue el camino, dejen sus amigos Él te llama, escucha su voz Si abres la puerta, él entrará en tu corazón Da un paso adelante, da un saludo de fe Da un quiero tu vida y el que hará renacer Da un paso adelante, da un saludo de fe Da un quiero tu vida y confía sobre él Jo, 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 Jo T scripts inmediata de noción Tu gan mojolos, no estás cansado Ya lo ganado, yo te aliviaré Es que me va a dar agua que yo le daré Nunca volverá a vencer Toc, 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 toc